Bueno, esta es mi primera torre de la fortuna, así que nada, ojalá es que pase. Este es mi primer competitivo, gente. Vamos a ver qué tal me da mi idea. Hay alguien arriba. UAB enemigo activo. Si tengo pocas balas. Podría gastar, pero... No creo que sea buena idea. No creo que sea buena idea. Si tengo una pilita, man, ayuda mucho. Enemigo entrando en el área. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí viene Ya Enemigo activo Armamento aliado en camino UAV enemigo activo Hostiles entrando al área GAS acercándose Reubicando zona segura Los mercenarios tienen un helicóptero Para descargar sus reservas de efectivo Tal vez podamos emboscarlos Objetivo de la recompensa activo Derribalo Hostiles entrando al área Vigilen el tiempo Estás bien Estás bien Solo quedan 25 Adelante Ahí viene El gas Enemigo Enemigo activo UAV enemigo activo Enemigo 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 El gas Enemigo El gas Necesito un arma ¿Qué pasa? No me lo puedo creer, güey Ni una puta arma El resurgimiento ya no estará disponible, mantente aderta Indicación finalizada, los precios volvieron a la normalidad Mira, se está muy cerca No, 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 no Atentos, hay un equipo hostil rastreando nuestra ubicación Redesplegando, haz que signifique algo Caja de suministros identificada, marcando su ubicación Quedaban 25, pudimos haber llegado más lejos Perdimos esa última, pero volveremos más fuertes la próxima Quedaste entre los 10 mejores ¿Qué? 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 ¿Qué?